Bueno, la fracción de restauración nacional le ha mandado una solicitud al señor presidente y también al ministro de salud para que las iglesias sean abiertas en un mayor porcentaje, un 50% del aforo. Hay una serie de establecimientos comerciales que se han abierto y es importante, pero también son importantes las iglesias porque cumplen una función espiritual y también de ánimo, de soporte para las familias en medio de esta crisis que está sucediendo. Esperamos que sea atendida esta solicitud y que se cumplan las medidas sanitarias que deben cumplirse, pero que también puedan los miembros y los feligreses de cada congregación tener ese sustento espiritual.